Homo Superioris. Alimenta tu conocimiento. No olvides suscribirte al canal. Los 10 mejores lugares para nacer. Algunas personas tienen todo servido en bandeja de plata desde el nacimiento. Hace 25 años, la publicación de The World in 1988 hizo un ranking de los mejores países donde nacer. Tal vez, no sorprenda el hecho de que Estados Unidos se llevó el primer puesto. Pero los tiempos han cambiado. Un estudio reciente llevado a cabo por The Economist Intelligence Unit hizo un nuevo ranking de los mejores lugares donde nacer en el 2013. El índice de la calidad de vida compila estudios basados en la felicidad de los ciudadanos, el PBI, la tasa delictiva, la confianza en las instituciones públicas y la salud. El estudio también predice el ingreso probable del bebé una vez que llegue a la adultez. A continuación te presentamos los 10 primeros lugares que arrojó este estudio. 10. Hong Kong Considerado uno de los sitios más fuertes financieramente en el mundo internacional, Hong Kong tiene leyes impositivas bajas que han sobrevivido a la brutal crisis económica. La inflación ha incrementado en base a la economía debido a que el gasto del gobierno ha aumentado para elevar el PBI. Tiene una mano de obra altamente calificada y sus relaciones sofisticadas con China han sido de ayuda para mantenerlo a flote. 9. Canadá Es el primo pequeño, más atractivo y más bueno de Estados Unidos. Canadá tiene un excelente sistema de salud, confianza en sus instituciones públicas y es la envidia de América del Norte. Pero no los confundan con los estadounidenses, ya que odian eso. 8. Holanda Los holandeses tienen un lindo dicho que puede traducirse como Si los tontos volaran, el sol estaría eclipsado para siempre. Bueno, parece que los europeos que todavía están en el cielo, o al menos en el top 10 de esta lista, son los holandeses. 7. Nueva Zelanda Nueva Zelanda fue nombrada la cuarta economía con mayor libertad en el mundo. El déficit fiscal se ha agrandado en los últimos años debido principalmente al costo de reconstrucción de los terremotos. Sin embargo, con la ayuda de la exposición de las películas del Señor de los Anillos, Nueva Zelanda ya no es el secreto mejor guardado del mundo. 6. Singapur El tamaño no importa. Singapur es un estado diminuto pero tiene una de las economías más exitosas del mundo. Conocido como increíblemente eficiente y por su ambiente amigable para las corporaciones, Singapur sigue teniendo un puesto atractivo tanto para los negocios como para el ocio. Solo trata de no escupir tu goma de mascar en la calle. 5. Dinamarca A pesar de tener muy pocos recursos naturales, Dinamarca ha recibido de manera consistente el título de una de las economías más equitativas del mundo y tiene el salario mínimo más alto. 4. Suecia Si este tipo de cosas pueden considerarse afortunadas, Suecia cuenta con la suerte de haber experimentado su propia versión de burbuja inmobiliaria y colapso bancario a principios de los 90. El país emergió de años de austeridad más estable, seguro y asilado de la recesión global del 2008. Tal vez, la estabilidad económica es el motivo por el cual los suecos parecen estar en todas partes últimamente. 3. Noruega La monarquía constitucional de Noruega ha sido motivo de estudio por su éxito social y económico durante la última década. Debido al hecho de que el Estado administra gran parte de la economía de Noruega, tal vez se podría decir que el gran hermano en verdad lo sabe todo. Eso que escuchaste es George Orwell retorciéndose en su tumba. 2. Australia El sol está brillando ahí abajo. Los emigrantes han convertido a las playas soleadas de este país su punto preferido para las escapadas durante años. Ahora se están mudando a Australia buscando empleo desesperadamente. ¡Qué ironía! 1. Suiza A pesar de que la palabra aburrido suela estar asociada con suiza, resulta que aburrido es bueno cuando se trata de sustentabilidad y crecimiento a largo plazo. Tal vez la letra de la famosa canción de Talquineats tenía algo de cierto. El cielo es un lugar en el que nunca pasa nada. Gracias por mirar este video, no olvides suscribirte al canal. Puedes encontrarnos también en nuestro podcast en iVoox que te permitirá descargar nuestros episodios y escucharlos donde necesites.